...terminar la audiencia que corresponde a los alegatos de la defensa de Sebastián Villa. Martín Apolo fue quien tomó la palabra, que es su abogado. Y bueno, no hubo derecho, no hubo el derecho a réplica el fiscal. Pero te voy a ir contando detalles de lo que sucedió. Y obviamente, como se esperaba, el abogado pidió la absolución de Sebastián Villa. ¿Por qué? Porque dijo que los hechos no se habían probado porque esos hechos nunca existieron. Y que después en la investigación existen muchísimas contradicciones. Después hizo todo un recorrido por cada uno de los que prestaron declaraciones y una descripción de cada uno de los hechos. Recurriendo, en algunos casos, algunas metáforas que te digo son bastante controvertidas, por así decirlo. Por ejemplo, uso referencia en algún momento al cuerpo de Daniela Cortés, que es la denunciante. En algún momento también generó, respecto a la rotura de una puerta, para que se entienda. Hablan de que se rompió una puerta y que ella lo generó con una parte de su cuerpo, haciendo referencia totalmente a una parte de su cuerpo. Después alegó que, por ejemplo, que Sebastián Villa no es un hombre violento. ¿Por qué? Porque muchas veces él, como jugador de fútbol, es el que recibe las agresiones y nunca lo echaron por agredir a nadie. Sino que él es muchas veces la víctima de las agresiones y que esas agresiones no son respondidas por él de manera violenta. Que también las reyertas que se han hecho grupales en Boca en algún momento nunca participó. Ahora, Leo, acá es importantísimo esto que estás mencionando. Pero, digo, ¿qué tiene que ver si es quien separa a los jugadores en medio de un partido de fútbol caliente o quien no responde a una agresión o determinada falta grave en un partido de fútbol contra algo denunciado en circunstancias completamente diferentes con una mujer que a la vez dice que la amenazó después de los golpes recibidos? Digo, hay una serie de elementos que hasta el momento han ingresado a la causa y son categóricos, según dicen, desde la parte denunciante. Entonces, la verdad que el paralelo hecho con un estadio de fútbol, con una cancha, con lo que pase dentro del campo de juego, es insólito. Por eso te digo, Eduardo, que son dichos muy controvertidos y que a veces poco tienen que ver porque es un hecho de índole privada el que está haciendo denunciado por Daniela Cortés y también por la fiscalía, que ella fue víctima. Sí, aquí desacreditan todo eso durante esta mañana en estos alegatos. Lo desacreditó, obviamente, su abogado defensor recurriendo, como te digo, a dichos muy controvertidos en este sentido. Es decir, comparando lo que sucede dentro de una cancha con lo que sucede dentro de una casa, de una vivienda, de una relación muy particular de una pareja. Por otro lado, pero ¿por qué? Te quiero aclarar esto. Porque fue siempre en ese sentido de mostrarlo a Villa como víctima y no como victimario. Ella, la victimaria, que quería extorsionarlo a él. ¿Por qué? Porque él era su sustento económico y quería seguir manteniendo ese nivel de vida, tanto ella como su familia, y que por eso lo extorsionaba. Y que por otro lado, que si él la dejaba, lo hacía también por venganza. Que ese es el sentido de la denuncia. ¿Por qué Daniela Cortés denuncia? Según lo que se alegó hoy, es por esto. Poniéndolo a él en el lugar de víctima y a ella de víctima. Leo, volvemos en unos minutos. Día clave para Sebastián Villa. Enseguida estamos regresando. La información pasa por allí, por donde estás.